Reacción en cadena Y me parece que esto no es adecuado Para la estabilidad del fútbol mexicano Sobre todo cuando va a venir una Copa América tan importante Y un Mundial de fútbol Nadie ha explicado nada de lo que sucedió Y de lo que pudo haber sucedido En caso de haber ganado o haber perdido la Nations League Y ya pues obviamente sabemos perfectamente el desenlace Y nadie ha explicado nada de esto Julio Davino no ha salido No ha salido de Barcis Niega No ha salido ni mucho menos un video con Juan Carlos Rodríguez No ha salido nada Nada, nada, nada Como si no hubiera pasado nada Otra vez la Costumbre de estas directivas En la Liga MX, en la Federación Miquel de Fútbol Ahora También en la Comisión de Selecciones Nacionales Que si hay algún problema Vamos a hacer como que no existió Y seguir hacia adelante No, me parece que sí Porque esto abre a un margen de especulaciones Y ya salen ahí los pagados por los promotores Ciertos comunicadores Luis Felipe Escolari Que se retiró, por cierto, del fútbol Y lo anunció él Que estaba retirado del fútbol Y empiezan a decir nombres y nombres Y que si es este Y que si el otro Y que si Jimmy Lozano Y que si esto Y que hay un plan B Y que si hay un plan C Me parece que tendrían que abrir Tendrían que abrir la comunicación De una manera Real ¿Qué está pasando? México se tendrá que concentrar Ya a finales de mayo Estamos hablando que son dos meses Dos meses que puede ser una tormenta Una tormenta Para, obviamente, el cuerpo técnico Encabezado por Jaime Lozano Para los propios futbolistas Y para el propio entorno del fútbol mexicano Se disimula con una liga Que está siendo bastante aburridona Se disimula con partidos De la Conca Champions Que vendrán en esta semana Y que tienen todo el foco de atención Pero no se habla De lo que está pasando En el interior de la selección mexicana Y eso me parece Que sí tendría que haber explicaciones Por parte de Julio Davino Por parte de Juan Carlos Rodríguez Por parte de Iván Zizniak Por parte de quien sea De quien sea Pero no ha sido así No ha sido así Porque no se les da la gana De explicar Es cuando hay violencia Pues no dice nada Es cuando hay un muerto Se trata de tapar Es cuando hay Quién sabe cuántas cosas Que no son correctas En el fútbol mexicano Y no decimos maldita la cosa ¿Para qué? ¿Para qué dar a conocer Que se está fracasando rotundamente? Iniciamos Reacción en cadena Las imágenes Las imágenes ¿Cómo están? Las imágenes del fin de semana Las tenemos para todos ustedes Porque usted la pidió Fíjense nada más Se suspendió un partido Entre el Cestado Rivera Y el Rayo de Majadaonda ¿Y de dónde coño Son estos dos? Bueno, son de la De España De España Macho Y se suspendió Por insultos racistas Al portero del Rayo Sí Porque Bueno El portero del Rayo Va E incluso le jala La bufanda A uno de los aficionados Que él acusa Que le gritó ¿No? Le gritó entre otras cosas Mono Y luego Sus compañeros dicen Ya no queremos jugar ¿No? Y se fueron Al vestuario Y ya no jugaron Los del Rayo Terrible Terrible No, sí Terrible Pero Al final del día Se toma una decisión Importante ¿No? O sea que sus compañeros Se solidaricen Y que digan No queremos jugar más Mientras se sigan Dando estos gritos racistas Tienen razón Otra de las imágenes Del fin de semana La lesión terrible De Nayero Rangel En Puebla En el partido Tigres Bueno, Puebla contra Tigres Qué momento tan dramático ¿Eh? Dramático Dramático Desafortunadamente Es una fractura ¿No? La que tendrá Ser intervenida Quirúrgicamente En los próximos días Una imagen Muy dramática Buena la intervención Del árbitro ¿No? O sea Reacciona muy rápido Ante este Ante esta jugada Hay críticas En cuestión De protocolo ¿No? De que no utilizaron Un collarín ¿No? Tipo C Todo ese tipo de cosas Que no había carrito Pero bueno La verdad es que El árbitro reacciona bien Y también hay que decir Que el cuerpo médico De Puebla Ayuda ¿No? Como siempre es en estos casos Claro Ya no hay invictos Adonai Escobedo Se encargó De que no hubiera invictos Esta semana Dijo que gane las chivas Que gane las chivas ¿Cómo? Como sea Expulsale a dos A este Y no pasa nada Ahora vas a decir Permite ¿Cómo logras meter una manta ¿Cómo logras meter una manta? ¿No? Siempre No que hay revisiones A profundidad Entonces ahorita te digo Esta es una manta Es muy fácil Muy bien No tiene ni cómo saber Ve los videos de la gente Ya lo vi Ya lo vi De Telemundo No van los partidos Entonces se puso a hacer Lo que sí sabe hacer Jugar videojuegos Pero este es de Televisa Ya rayados Pero no lo pasó En la abierta ¿O sí? Fue VIX ¿No? Yo lo único que quiero decirles Es que Se cayó No jugó Porque andaba malito De su pancita Y ahora se cayó De la silla Sigue dando nota Y seguirá dando nota O sea ¿Tú crees que eso Es dar nota El caerse de una silla? Pues tan es así Que lo tenemos aquí En los momentos Del fin de semana No porque tú odias A Javier Hernández Yo no Siempre No es el producto No al contrario Sigue y dará Y dará nota Y que lo criticaban Que porque se fue Unos días de vacaciones ¿No? Ahí también Me parece que De tu parte Has creado una tendencia De criticar Todo lo que hace Javier Hernández 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 ¿No? No lo criticaban Por 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 Chicharito Pero es conocido Como Chicharito ¿No? No te cuesta No decirle Chicharito Y tú también Es conocido como El Y no lo digo Al aire ¿No? Te digo Castillo Bueno Está bien Pero yo no No me puedo Comparar Ni con el Chicharito La La fama Del Chicharito Imagínate Pero muy bien Algo muy raro Está sucediendo En el entorno De la selección mexicana Y de Jaime Lozano Que si bien Ha tenido Otro gran tropiezo Al no poder conseguir El título De la Nations League Todo hacía indicar Que tendría Colchón de aquí A la Copa América En la que por cierto Le pusieron Un objetivo Bastante alto Que es estar Entre los cuatro Primeros lugares Del certamen Pero para llegar Al torneo continental Parece que Lozano Y compañía Tendrán que sortear Mucho ruido A su alrededor Y es que ahora Desde Brasil Ha trascendido Que Luis Felipe Escolari Este histórico Entrenador De aquel país Sería el primer Candidato Para dirigir A la selección mexicana Si es que los directivos Del balompié nacional Deciden quitar A Jaime Lozano Y hacer otro cambio En el banquillo Del conjunto tricolor Todo luce más Como una cuestión De promotores Pero lo que No queda claro Es por qué sigue El ruido Alrededor De Jaime Lozano Es no puede salir La federación mexicana A explicar No, no, no O a desmentir Cada nota Que se den torno A Aquí el claro mensaje Es Seguimos confiando En Jaime ¿No? O sea Para mí me parece Que ese es el mensaje Hoy Se tropezó Frente a Estados Unidos Escucha Ibar Escucha esto Esto fue hace Un lunes Escúchenlo La selección mexicana ¿Cómo Cómo los Este nuevo derroto En este tema La Julio y David Darán la conferencia De prensa Más sanate Para hablar De los De los coronarios Y obviamente Los mexicanos Estamos todos decepcionados Ante la actuación Del día de ayer Hay cosas Hay cosas Que trabajar De que la Suponete Y mejor Acceder Ahí está La banquetera Ahí está La banquetera De Ibar Donde dice Va a haber Una conferencia De prensa Con Julio y David Pasó una semana Y no pasó nada Pero La caja De Pandora Pero Esa caja De Pandora Otra vez Se iba a abrir Con o sin la conferencia Porque va Este ruido Alrededor de Jaime Lozano Va a seguir De aquí A la Copa América Exactamente Porque no ganó La Nations League Y si sale Una conferencia Julio y David ¿Qué va a decir? Que Que algo diferente A lo que ya posteó En redes sociales ¿Cuál es el mensaje? Respaldamos a Jaime Hoy estamos Con Con nuestro técnico Y seguramente Si pierde Contra Uruguay Y Brasil También van a empezar Las voces Ya no debería Dirigir el partido Inaugural Frente a ¿Quién es? Jamaica ¿No? Frente a Jamaica Entonces Esta ruido Va a estar aquí Hasta que México O quede O llegue a semifinales ¿No? Contra Argentina Como es el plan O quede Fuera en la Primera ronda Que sería Un gran fracaso Yo en verdad Soy de la idea De que ya El tema De Jaime Lozano Se debe De dejar Por la paz Y se debe De dar De parte De la gente De la federación La credibilidad Más que la credibilidad La confianza De que va A llegar Al mundial 2020 Por eso Pase lo que pase A ver Dice ¿Para qué sale Duilio David? Pues es el jefe Tendría que salir a decir Lo que está diciendo Luis Si es que realmente Jaime Lozano Pero eso ya lo hizo Pero eso ya lo hizo Gerardo Ya lo hizo con una publicación En Twitter Una publicación en Twitter No es una conferencia De prensa No Pero Es lo de moda Pero Gerardo Si sale Duilio Davino A explicar Porque Si sale Duilio Davino A decir que A Varan Y que Y que están en favor De Jaime Lozano ¿Cuál es la pregunta Que tienes en frente De ti a Duilio Davino Por eso Por eso Le vamos a preguntar O sea Yo no le voy a preguntar A Duilio Davino Y ustedes Están en la muerte Con Jaime Lozano Pues no Porque eso ya lo dijeron Le vamos a preguntar Cosas que no les conviene En responder Porque les vamos a preguntar O va a haber Quien les pregunte ¿Qué pasó en esa Nations League? ¿Qué pasó con Nelson Álvarez? ¿Qué pasó con el grupo De jugadores? Todo eso se le va a preguntar Por eso no salen Gerardo Podemos Ver en pantalla El mensaje de Duilio César Yampier Davino Rodríguez Que es un hombre tan largo ¿No? Perder Ahí está ¿Cómo? Pues eso Lo está Es su postura Perder la final De la Nations League Es un duro golpe Para todos Tras cinco años De no poder vencer Estados Unidos Lo primero es Reconocer con humildad Nuestra realidad Para poder reconstruirnos La respuesta es trabajo Estructura y unión Confianza en todas partes Desde nuestro DT Hasta esta nueva gestión De directivos Que estamos trabajando En reestructurar Nuestro fútbol Desde las bases Y con apoyo De todos los clubes En esto Vamos todos juntos Y pum Al otro día Salen que hay Diecisiete opciones De técnico Para la selección Por Dios Tiene que explicar eso Están buscando No están buscando Un técnico Hay un plan ¿Está diciendo que no? A ver A ver Me extraña ¿Te está diciendo que no? ¿No? Ahora ¿Ahora te molesta? Pero es que Tú quieres escuchar De la voz De Duilio Davino Que diga No estamos buscando Otro técnico nacional Seguramente Si Habrá algún Alguno de los dueños Tendrá ahí También su propuesta Porque eso No tiene nada que ver Con Jaime Lozano Es una práctica ¿Están buscando O no está buscando Otro técnico? Es que hoy El mensaje es que no Depende del resultado De Copa América Que es lo que yo A ver Cualquier Cualquier entrenado Cualquier directivo Tiene un plan B Esa es una realidad Hay un plan B Ahí siempre Todos Sí, todos Bueno Bueno Ve Ve por el ingeniero John De Luisa Lo que le pasó Por no tener un plan B Por eso no todos Por eso Pero es uno Y ve En el 99% De los casos Está ahí Ahora lo que tú dices En comunicación Se llama manejo de crisis Como dice Abraham No vas a exponer A Duilio Davino Sería un error Porque van a venir Las preguntas De los mensajes De Edson Álvarez De El de Chucky Lozano Al final del partido Que se hizo un mal planteamiento Que lo han dicho ellos A mí me parece Correcto No No es lo mejor Pero sí lo correcto ¿Por qué? Porque ahí tú En una estructura ¿Quién? Tú ¿Por qué? A ver Entiendo que Salir alguien a hablar de esto ¿A qué? ¿A qué? Así como salieron a hablar Con el triunfo Tienen que hablar En la derrota Pero Ya lo estás tomando De otra manera ¿Qué vas a explicar? Si tiene el respaldo Jaime hasta Copa América Espero yo que sean Para más Me gustaría que fuera El respaldo absoluto Hasta el 2026 Y hasta el 2030 Pero déjalo en Copa América Ahorita déjalo en Copa América ¿Hoy para qué sales? Como dijera Cuauhtémoc Blanco Para echarle más leña A los lobos ¿No? Una de las preguntas Para Duilio sería Para mí Los lobos comían Así decía Cuauhtémoc Blanco Hoy gobernador Está mal hecho Está más leña A los lobos Pero Gerardo Sale Duilio Davino Y una de las preguntas Para mí sería Si coincide Con Ricardo Lavolpe Uno de los hombres Que ellos buscaron ¿No? Como asesor No, la Volpe ya también publicó Que nunca lo buscaron Espérame Espérame Está bien Pero que La Volpe en todo momento Dijo que Jimmy Se equivocó en el planteamiento Que no supo plantear El juego O sea Vas a Volver a exponer a Lozano Para que alguien diga Lo que ya Lo que ya publicó en Twitter Porque no se va a salir del script Ninguno se va a salir del guión ya O sea Realmente está El fútbol mexicano Estable en este momento A mí me parece que no No Porque hay Para mí Hay alguien O algún grupo No sé La verdad que hay que investigar eso Que no quiere a Jaime Lozano ahí Para mí hay alguien O algunos Que no quieren a Jaime Lozano así Ahí Y que también Están por ahí Quizá metiendo ruido Con esa cuestión de promotores Como bien tú lo decías Para mí lo de Escolar Y también es totalmente de promotores Lo leo igual Pero Están permitiendo mucho ruido Alrededor de Jaime No, no, no Sí, porque No, sí Sí lo eres Porque Tiene que salir el duilo Para qué sales a aclarar algo Que eso es haber comunicaciones Un rumor No todos los rumores Oye, ya buscaron Cuántos candidatos se llevan En una semana Para qué sales a desmentir eso No hay necesidad Imagínate Ya salió Aunque me digas oficial Salió Nacho Ambrís O sea, tres en una semana Yardín Yardín Almada O sea, imagínate Duilio saliendo Ahora saben qué Almada no va Tú con la capacidad Reporteril que tienes ¿Hay o no hay Otra opción En este momento Para el fútbol mexicano? O sea ¿Han visitado algún entrador? No es que lo hayan contactado Desde ya O sea Ahora desde ya no ¿Quiénes son las opciones? A ver Se nos olvidaba A Mourinho ¿No? También ¿No? José Mourinho Que si recuerdan El alto comisionado Tiene una buena relación Con Mourinho Y su gente Sus agentes Porque lo contrató Para que hiciera un mundial En TUDN A ver Mourinho Como decía Hugo Sánchez Se larga a dirigir a Portugal ¿Por qué? Porque sí Porque no puede estar ahí Ofrecidito Ah, porque viene Copa América Entonces me gustaría Porque viene Copa del Mundo Me gustaría ¿Qué se siente ese señor? Ganador de Champions Sí Puede ser ganador De lo que sea Que no sea ofrecido ¿Por qué no? A ver ¿Qué? ¿Qué? Hemos dicho Lo que decías tú No es que lo hayamos Empezado a decir Desde hace dos semanas Siempre el gran objetivo Del comisionado Porque es su amigo Lo ve como su gurú Es Javier Aguirre ¿No? Es Javier Aguirre Y aunque tú te enojes Ya dijo que no ¿Qué había dicho? A ver ¿Qué había dicho Javier Aguirre? No, mano A ver No, mano No vuelva a dirigir En el fútbol mexicano, mano Solo como directivo, mano Y lo convenció Monterrey ¿O no, mano? ¿Ya te acordaste? No sé No estoy, mano ¿Tú cómo te tomas el whisky, mano? Con los hielitos Con los hielitos, Marcos ¿O no? Por eso te digo Todo puede pasar Yo no tomo alcohol No Ni yo Ah, sí Tú sí tomas whisky Ah, yo sí tomo whisky Tú no tomas nada No, yo no tomo nada Yo sí Un whisky En las rocas Ni sé lo que Ni sé a lo que huele el alcohol Qué bueno No me he cortado Sí, nada más O con el algodoncito Ese es el tema Pero el gran mensaje es Hoy El respaldo Tenemos que Me extrae que tengas Mucha Muchos años en esto El leer entre líneas En el periodismo Hay un respaldo para Jaime Lozano Ah, que se puede estar Cocinando otra cosa No tenemos pruebas Pero tampoco podemos Este, negarlo Pero de que hoy Desde la alta cúpula Están respaldando a Jaime Con este silencio No es el que calle Hortorga No, porque va El que calle Hortorga No, pues son rumores periodísticos Que ellos están No Y yo tengo información Que no hay Alegría En el interior Del grupo De varios dueños Y que han pedido Un cambio Y eso Y eso Gerardo Porque se les va El mundial de fútbol No, pero el mundial Ya lo tienen No O sea, ¿de qué me hablas? Estoy hablando del ¿Cómo se nota que Eres oficialista Totalmente? No, es oficialista Nada más ponerle O sea, si hay Como siempre En una democracia El mundial Sí lo tienen También A veces nos lo quitan El estadio azteca Cabrón A veces no Pero discúlpame Eso no es culpa De Jaime Lozano Eso es otra cosa No, no, no O también le ponemos La responsabilidad Lozano ¿No? ¿Para qué quiere decir un mundial Para que pase lo que Qatar? Si van las cosas como están Luis Como están las cosas como están Aunque sea el estadio azteca ¿Eh? Lleno los tres partidos Con tres rivales De más o menos de categoría Como está jugando México hoy No pasa la siguiente ronda ¿Eh? No lo puedo ganar a Honduras A Honduras Es que ya estás empezando a mezclar No, estoy hablando del nivel A ver ¿Cuál es tu postura? Si lo quieres decir Que se vaya Jaime Dilo No, no te escudes en dueños Que hay dueños Que no quieren Yo no me estoy ¿Cuál es tu postura? A ver, para ti es correcto Que Jaime Lozano se quede Hasta que Sí Yo entiendo Que en un fútbol En el que En el que somos Cortoplacistas Y que lamentablemente Así se trabaja Si realmente se quiere cambiar El fútbol mexicano A Jaime Y como lo Y ya te enoja Que Hugo Sánchez Y yo el gran ídolo Que tengamos una visión ahí Muy similar Pongamos sobre la mesa Que a Jaime Lo tienen que firmar Por dos ciclos En verdad No, no Tampoco Páselo Páselo que pase En el 2026 Apostar a eso Tampoco es así Tampoco Darle herramientas Darle un auxiliar técnico A ver Tú aquí Es que yo no soy promotor ¿A quién Pondrías un auxiliar técnico Con Jaime? Que empiece a hacer ese equilibrio Necesita eso Hoy necesitan Ayudar a Jaime Para que tenga Una buena Copa América ¿Quién aceptaría eso? ¿Y si Jaime Aceptaría tener No, yo creo que Ni el propio Jaime aceptaría Tener a un técnico Ya comprobado De auxiliar Ni el técnico auxiliar Aceptaría ser El auxiliar de Jaime Quiero decir Para mí Para mí Para mí En un análisis Luis Quien tendría que estar ahí Ya desde Principios de año Con Jaime Trabajando Es Miguel De Jesús Fuentes Sí, pero Le mandamos un saludo A Miguel Tiene cáncer Sí, tiene cáncer La cohesión de salud De cohesión de salud Por ejemplo No viajó el viernes A Puebla Sí viajó hoy A Estados Unidos Está luchando Contra el cáncer Y lo está haciendo De la mejor manera Para mí Tendría que ser Porque Ahí está El punto Cuando mejor Le fue a Jaime Lozano Que fue en selección Fue con un técnico De experiencia Claro O sea Un hombre Que le fue a selección Fue titular Jugó en Atlas Tuvo una carrera De 10 años Un hombre de mucha experiencia De mucha capacidad Pero que Entiende bien Ese rol Que lo asume Y lo trabaja Pero alguien O sea, a ver Seamos sinceros Ambriz Va a ser auxiliar De Jaime Lozano No, no, no No, pero Tienes que buscar Un entrenador O sea Y auxiliares Porque ¿Qué está pasando? Ni Riota Ni el propio El otro español Se me olvida Su nombre De la recién Incorporación Ni Aníbal González Ni el buen Alex Arredondo ¿A qué voy? No hay alguien De jerarquía Dentro de su grupo Que pueda pesar Frente a los jugadores O sea, los jugadores Son ¿Y estos cuándo Se pusieron En la playera De la selección Nacional? Porque así son Al interior ¿Cuándo jugaste En primera división? ¿Cuántos mundiales Tienes? Yo voy por mi sexto Mundial Yo voy por el cuarto Yo voy por el El sexto Es que así Así se dice ahora En este canal El sexto ¿No? No, no se dice Sexto El que dice Sexto Es un inculto Todos los españoles Dicen sexto No, no, no Camilo sexto Era el apellido De un hombre Por eso Y entonces ¿Por qué En España Dicen el sexto Y la sexta? Tus paisanos Dicen la sexta La sexta Así le dicen Escucha No saben hablar Entonces No, no saben hablar No No saben hablar Pero bueno Ese es el gran tema Para mí Tendría que ayudar O sea El propio Ibar Duilio Y buscar Qué auxiliar Podrías ponerle Dices tú Miguel Serial Hoy por tema De salud No puede ¿No? Es el único Que le podrían Dar el manotazo O sea Yo no creo Que ningún técnico De jerarquía Acepte Andrés Lilini Llegar a No sé No No sé si lo acepte El tema es La realidad Es que por ejemplo El único que puede decir Eso es Señores Aquí está El nuevo auxiliar técnico Porque lo acabo de decir Porque nosotros somos Los que decimos Todo Es Andrés Yardín Pero Andrés Yardín No Es lo que dice Abraham ¿Tú crees que va a querer Ser auxiliar Cuando sale Le gané Le gané La semifinal Le gané la semifinal Por eso O sea No es nada fácil Sí No es nada fácil Pero de que Decide Mayores herramientas Es una realidad O no Pues sí No sé A mí me parece Que tienen que Explicar las cosas Tendrían que ¿Qué explicar Gerardo? ¿Qué tienen que explicar? A ver ¿Se fracasó? ¿Se fracasó? Punto ¿Qué quieres que salgan? No A ver Es La Copa América Es ahí El punto De inflexión Para el proyecto ¿Qué pasa si Uruguay Pierde en 3-0 Y con Brasil 4-0? Vas a estar desde Denver Diciendo tú Maldita sea la cosa Se los dije Jaime no era el idóneo Bueno Gerardo Y ahí te va la pregunta Si pasa eso Si pierde en 3-0 Y 4-0 ¿A quién pones? Yo sí creo que Si van a hacer un cambio Lo tienen que ser ya ¿A quién pones? Por eso No soy promotor No No es que seas promotor Pero si eres analista Y en el análisis Tú dices Me parece que este entrenador Pudiera resolver Los problemas Que hoy tiene México Para mí El único que realmente Tiene en este momento La capacidad De conocimiento Miguel Herrera Ni nada Miguel Herrera No gana un partido Desde el Mundial De Brasil Creo Qué bien salió vestido A Mazatlán De puro lino Miguel tendría que ser Este Un tipo que Se De No sé Consejos de moda Pero ya entrenador Está muy Muy por abajo De lo que es O como en un año Pasan muchas cosas De ser candidato O ya estar En el limbo A ver ¿Qué ha pasado con Yardín? Llegó Hizo a San Luis jugar bien Llegó con América Para mí Para mí sería el ideal Él o Guillermo Almada Pero si es que va a pasar Con Guillermo Almada Va a llegar el primer día La convocatoria Y no Pues va Malagón Julio González Y Ochoa No va Y no va a ir este Y no va a ir el otro Y eso va a ser un problema Porque no hay A ver El gran tema De fondo es ese Almada no respeta jerarquías No respeta jerarquías Número uno Con el que mejor esté No respeta Absolutamente Pues esas ideas Inconclusas Que tienen a veces Los cerebros directivos Decir Es que tenemos que ir Con los mismos jugadores No A ver Los mismos jugadores Ya llevan dos fracasos Tres fracasos consecutivos Seis fracasos Lleva uno ¿No? O seis fracasos Seis fracasos Va por su sexto Pero Ya no dijo a quien pondría Es Almadas o Y Yardín Para mí eso es Ya sabes A ver La respuesta estaba Ahorita los americanistas Con el pecho inflado Les vamos a dar Al comando Águila Luis Es que no Esa es una estupidez Lo del comando Águila Porque no tienen Y aparte no hay Ni la Este Ni la posibilidad De elección De esos futbolistas ¿No? Porque además ¿Por qué no? Porque no Porque no puede Empre en Rodríguez No, pero Pero sí Luis Malagón Sí Quiñones También Quiñones Sí Kevin Álvarez Néstor Néstor Si Araujo Si Araujo No hombre ¿Quién más? ¿Quién más? Jonathan Bueno, ya renunció Pero Jonathan lo hace en regresar Henry ¿No? ¿Quién más? Digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Habría comando Águila, Cholardo Malagón Quiñones Kevin Luis Reyes Ah, caray Aquí te puse Jonathan Henry Fidalgo ¿No? O sea, es que deberá decir puras estupideces Se te da ¿No? Que vas por ese mismo caminito El comando Águila Tendría que ser Si tú quieres llevar a los mejores futbolistas de este país Hoy Jonathan dos Santos está por encima de cualquier medio de contención que tiene la selección ¿Y si no quiere ir? Ah, no, si no quiere ir es otro problema Y si lo convence André Yardín En hablar portugués Julián Pues obviamente tiene que estar Para mí No debería estar Henry Martin Debería de estar Santiago Jiménez Si empezamos otra vez a hacer las valoraciones Una por una Y va a terminar la misma convocatoria Para el partido de selección De Uruguay ¿No? ¿O no? Pues van a ser los mismos Sí, o sea ¿Qué le vas a cambiar? Pues le tienes que cambiar a los jugadores ¿A quién? ¿Tú sabes cuántos jugadores se ha llevado Jimmy Lozano? Desde que tuvo la responsabilidad Danos el dato Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco De cincuenta y cinco Nada más sabido Déjame ver Aquí lo tengo Porque estoy sacando la cuenta El Pocho Guzmán Que fue convocado Y nunca jugó Ajá Guillermo El Tiva Sepúlveda Julio González Ajá Juan Domínguez En esa convocatoria extraña ¿Te acuerdas? Y Juan Pablo ¿Perdón? Y Montaño Que fue para esos partidos En Mazatlán ¿No? Y en Y contra Colombia En Los Ángeles Esos son los únicos Que no han jugado nada Obviamente en ese México Contra Guillermo Ochoa En ese México Contra Honduras Que se le ha lesionado Que nada más jugó Veintidós minutos Lleva hasta el momento Prácticamente todos los partidos De la era de Jimmy Lozano Menos ese amistoso ¿No? Y obviamente El regreso de Honduras ¿Estamos de acuerdo? Sí señor Entonces si tú vas a afincar Los fracasos De cómo han sido Pues te voy a decir Que los jugadores Que han estado En todos estos fracasos Ya en la era De Jimmy Lozano Es Luis Robo El más Este El que mayor número De minutos tiene Junto con Ochoa Johan Vásquez Edson Álvarez Luis Chávez Y Uriel Antuna Si ya viste Que no te están sirviendo ¿Qué haría un técnico? ¿A quién llevas En lugar de Edson Álvarez? A Jonathan Rodríguez Digo A Jonathan Dos Santos Pero tendría En lugar de Antuna De acuerdo De acuerdo No es que lo lleves O no lo lleves Pero si ya no te está dando ¿Para qué seguir insistiendo en ellos? Pero tendría que cambiar La manera de jugar De entrada Eso es lo que pasa No es una estratega Ah bueno Entonces Se empiezan a sumar Varias cosas Y empieza a hacer esto Por eso Por eso necesita A ese auxiliar De peso Ya se me ocurre Un nombre Señor A ver Me parece Gustavo Pero leal Ah Ándale Gustavo Leal Son buenos auxiliares Leal Leal Porque leal Si es un hombre Que si asume Ese Ese rol Y que si ya ganó Algo O sea No es como Medallista de oro Ese me gustaría Apúntelo Ahí Ahora que tenga Junta Gustavo Leal ¿No te gusta Gerardo? No 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 ¿Por qué no? ¿Es buena auxiliar? No 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 tiene idea Tienes una fobia A los argentinos ¿Verdad? No No Pero a ver El técnico campeón Del fútbol americano Es brasileño Sí pero No es poder de auxiliar De Jaime Lozano Lo de Gustavo Leal No suena mal Apúntelo ahí A su próxima reunión Mira aquí Ya lo anoté Ahí Bueno Entonces Cierra Gerardo diciendo Han pasado Ocho Ocho días Y no hay Un comunicado De la federación Pues no lo hay Pues si lo hay Por eso Ni han citado Ni conferencia Seguimos esperando Son otros tiempos El último entrenador Argentino Que llegó a la selección Que fue El Tata Martino Fue un fracaso Después vino Otro que lo corrieron A patadas A los tres meses Que fue Diego Martín Porque a esa Me lo grillaron Sabroso Una grilla terrible ¿No? O no Entonces Y los últimos tiempos Perdóname que te lo diga Perdóname que te lo digas Pero si es André Yardín Antes fue Robert Danziboldi Que fue Campeón Uruguayo No es argentino Y antes había sido Coca también Guillermo Almada Que tampoco es argentino Bueno había sido Coca obviamente El bicampeonato Antes fue Un peruano Con Juan Reynoso Que sacó del obscurantismo El Cruz Azul Antes Nacho Ambriz Y antes ya Hace mucho tiempo Toño Mohamed Cuando llegó Con los reyes Oiga Oiga Se enojaría La gente de Tigres Si suman a este Carrusel Arrobernante Siboldi Acuérdate del escándalo Que pasó con Coca Todo el escándalo Que se armó con Coca Yo no creo que sea Siboldi El indicado para la selección ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece que está Porque ya No sé No sé No me parece Te ganas tu americanismo ¿Qué? ¿O no? Es difícil Esperar un nivel futbolístico Pensando en el futuro Si lo que necesitamos Es seguir Aumentando las cosas Que se hacen bien Corregir las cosas Que se hicieron mal Y a partir de eso Crecer como equipo Sabemos que tenemos Cuatro partidos Y a partir de eso Veremos a dónde estamos Y después Obviamente que Que está el análisis Más completo Ya con el Con el resultado final Pero hacerlo un resultado El pronóstico A un futuro es difícil Sí Sí que Cada partido que va pasando El equipo me va gustando Hay jugadores que Que mantienen su nivel Algunos que bajan Otros que suben Entonces La competencia Es muy buena Dentro del plantel Y eso es lo que a mí Me genera también problemas Para armar el armado Del equipo Dependiendo también De lo que De lo que pretendemos Es en ese partido especial Pero Los chicos Están trabajando muy bien Tienen muy buena motivación Para seguir trabajando Y en cada partido Están dando el máximo Estamos encarando Todos los partidos Con máxima seriedad Sea de Liga Sea de Conca Champions Pero es innegable Cuando enfrentas Partidos eliminatorios Donde una derrota Puede te costar Un torneo Bien Tú Encontras Tu máxima Tu máxima versión A nivel de atención De concentración Y así estamos Para este partido De mañana Sabiendo la importancia Que tiene Pero sin descuidar Jugamos Estamos jugando La liga Con la misma atención Intentando siempre No Ahí sí No cargar demasiado Ningún jugador Pero esto va a valer De aquí a frente En prácticamente Todos los partidos Pero bien Estos partidos De eliminatorios Son partidos Donde un error Te costa Te costa muy caro Y por este sentido Te exige Una concentración Una dedicación Una forma De jugar Que innegablemente Es distinta De partidos Que valen Tres puntos Y que por más Que encaremos Todos Como una pequeña Decisión Es sin duda Que es diferente Jugar partidos Eliminatorios Ya llegaron A Boston A comer Clam Chowder Ah muy bueno ¿Quién llegó a Boston? Es de América Ah ¿Va a comer La concreta Pero el foco Está en Miami ¿No? Monterrey Visitando al Inter Pero es de Mierda No, mañana también Ah bueno También mañana El América No va a tener Ningún problema Para los ignorantes Los villamelones Y los No se juega nada En ese partido El Inter de Miami No va a ir Al Mundial de Clubes Si no está Messi Porque si está lesionado Leo Pues entonces No le van a hacer Ningún tipo de De ayuda arbitral Para que pueda pasar Y el Monterrey Está calificado El foco Está en Columbus El foco está En Foxboro Mañana los dos ¿No? Tigres en Columbus Y América En Número Eso sí son los obligados A Monterrey le vale Tres kilos de pepino El Mundial El Mundial de Cruz No, ¿Cómo crees? Ya tienes Ah bueno Sí, pero De que Le usa un título Le usa un título ¿Qué pasa Si gana el Monterrey La Coca Champions? ¿Va el finalista? Seguramente Invitarán Al subcampeón No, no es de invitar Es de calificar No Es buena pregunta ¿Con qué ¿Con qué lo checamos Con Montagliani? No Necesito hablar La gente de prensa De la CONCAC No pasa nada Muy bien Primero que se dé ¿No? Que pase el semifinal Y el rayado ¿Qué va a pasar? Ahí sería contra Tigres No Contra Columbus También puede ser Columbus es el campeón De la Magic Soccer Bueno Tú nos sigues vendiendo Ya ves lo que pasó En León LAFC Fuimos Afanosamente A cubrir esa final Porque Carlos Bell Iba a levantar Un título Y le dieron un baile Al LAFC Eso nos acambó La historia Y terminaste Celebrando Con los Martínez ¿No? No te quedó otra ¿O no? Íbamos a festejar El título Del LAFC No Yo festejé Con la gente Del LAFC Que fue este Campeonato Siempre hay El motivo Siempre está ahí Jaime Camil O sea Siempre hay Que va a celebrar O sea Ah eso sí Es mejor ir Ver un partido Con Jaime Camil Que contigo Con Derbez O sea Con ese Corner Latin corner Que tiene Este Del LAFC ¿No? Muy bien O sea ¿Tú crees que habrá Si tuviera En Canadá Un equipo mexicano O un equipo así Haría su Latin corner También Claro También Cinco Pelados Que están ahí En su pueblo ¿No? Pero si hay muchos Si hay muchos mexicanos Ahí en Hamilton ¿No? En Hamilton Si hay mexicanos Pero yo no vivo En Hamilton ¿Dónde vives? Hay muchos mexicanos Por aquí en Limington Se llama El Pueblo Ayer vi unas imágenes En tu Instagram Había muchos niños Mexicanos ¿No? Ah bueno No eran mexicanos Todos Es que es una Iglesia Y como fue Pascua Una iglesia De la Virgen De Guadalupe Con católicos En español Sí, sí, sí Más bien una iglesia católica Porque la Virgen De Guadalupe No creo que tenga iglesias Ah bueno Una iglesia católica Es de las señoras De Guadalupe Y es en español Las misas son en español Ah muy bien Esta misa Es bueno Sí, ayer Pues te dije Que andaba en lo de Pascua Pues también Aparte de eso Es la misa La de Pascua Buscarse los huevos No es No es Resurrección ¿No? También después Sí Bueno Muy bien No, nada más Desacordarse Si te acuerdas Era un momento de Dios Así de cuando Ay Dios Ayúdame No, pues no Son muchas cosas A mí ya me regañaron Por lo que dije El viernes Sí No estuviste ¿Verdad? ¿Qué dije? No, no estuve Ya no lo repitamos No Fue el jueves Y sí estuve Este Pero Ah sí Sí estuviste Hay dos temas Que estuve Este fin de semana Analizando Y estudiando Hay dos vidas La de El Jesús El líder Y Jesús Bíblico Y sí hay cosas Que se han comprobado Desde la antropología La existencia De Joshua Ben Joseph El nombre original De Jesucristo Ah, mira Esa no te la sabías Y también sabes hacer Este También Ah, sí Dije lo de María Magdalena Ya no lo vuelvo a repetir Se mojaron en mi casa La Este ¿Y qué más sabes hacer? Sabes ser El viernes Está en una receta ¿Qué va a haber el viernes? Ya verás Pero necesitas invitarnos Un día para Café de olla Café de olla Bueno Di olla Comenzamos Tengo que educar a Jera Que esas reacciones Nos perjudican Y Lleva que Sea una expulsión Que quizás Tiene que calmar su temperamento Es que esto es El fútbol Se ha perdido Se ha ganado Se ha empatado Y hay que pensar en la próxima Se lo dije recién Que a todo el mundo Le duela Esta derrota Porque a nadie le gusta perder Pero ya mañana Tenemos que pensar En lo que va a ser El día miércoles En la casa Del Inter de Miami Y nosotros vamos a salir De la misma manera Que es más lindo Enfrentar Al Inter de Miami Con la presencia O no Del mejor jugador del mundo Se arrancó El turu 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 Otro Diríamos bien Aplante Arrancó bien Arrancó bien El pelotero oficial De De México Grande Arozarena Con cuadrangulares Y todo Muy bien Oye Y que ya nos dirá Poncho El hermano de Mónica Poncho Galindo Que Este Lo que No le entendí No le entendió Luis Yo no le entendí No lo entiendo Claro Esto ha pasado con Otani Que estás demasiado presionado ¿No? Bueno Todo el entorno Imagínate que te hayan robado Y que estés bajo investigación Porque él también está bajo investigación Y está Es que sale la caja de bateos O sea Todo nervioso Todo Pues no está cómodo ¿No? Realmente con lo que sucedió Con su traductor Imagínate que te robaran Uno de tus 700 millones de dólares También te pondrías nervioso Y sobre todo Más allá del dinero El traductor Sí No Y que Se lo acompañaba A todos los lados Se ha usado su nombre ¿No? Para Para algo ¿No? O sea Claro Como Picaporte ¿No? Yo soy el traductor de Otani Ah no Estoy Felicido A ver Tú lo viste Gerardo El día de la presentación Se notaba Mucha química ¿No? Entre el Aunque Círculos cercanos decían Que si hable inglés Otani ¿No? Pero que prefería Traer a su mejor amigo Siempre Sí 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 A ver El tema Me parece Ya lo dirá Poncho Es Hasta dónde va a llegar esto ¿No? Porque Los 700 millones No se los dan en un año Es Acabando El Contrato de los 10 años Una estrategia fiscal ¿No? Va a cobrar ¿Cuánto nos decían Gerardo? Dos millones ¿No? O uno al año ¿No? Todo lo demás Se lo van guardando En fin Pues vamos a Con Poncho Galindo Exacto ¿Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Un gusto saludarlos Poncho Galindo de este lado Para hablar de toda la información De la MLB De las grandes ligas Que ya comenzaron con todo Desde el pasado jueves Y se vivió un fin de semana Espectacular Cuatro equipos Son los que destacan En este inicio de temporada Dos de la liga americana Y dos de la liga nacional Y vamos a empezar Con el más importante Los Yankees de Nueva York Que el equipo De el que todo aficionado En el béisbol Está hablando ¿Cómo cambian Los Yankees De lo que se vivió En la pretemporada De primavera A el inicio de temporada? Sabemos que No juegan con muchas De sus estrellas Que la pretemporada También sirve Para probar Sus prospectos Que al final Se necesita Para que algunos jugadores Que si tienen importancia Agarren ritmo Pero Hay que ser sinceros Los Yankees Tuvieron una muy mala Pretemporada Incluso perdieron Contra los Diablos Rojos Del México Que no son un equipo De MLB Una vez dicho esto Arrancaron Con un calendario O con una serie Muy difícil Tuvieron ahí A los Astros de Houston Los Astros de Houston Que son un equipo Que suele ganar En su serie inaugural Que suele estar Peleando playoffs Que suele estar peleando Para llegar a la serie mundial Que recientemente Ha ganado la serie mundial Se le ha acusado Si de mucho De hacer trampa De hacer espionaje De esta famosa Palabra que se utiliza En el deporte Que es robo Pero al final Son un equipo potente Y los Yankees De Nueva York Arrancaron su serie Ante los Astros de Houston En donde se jugaron No tres Sino cuatro partidos Y arrancan Con cuatro victorias Y cero descalabros Peligró Desde el primer partido A este invicto Porque ganaron Cinco a cuatro En un partido Que iban perdiendo Cuatro a cero En el segundo Tranquilito Siete a uno Los Yankees En el tercero Cinco a tres Y el cuarto Cuatro a tres Esto demuestra Que fuera del segundo Juego de esta serie Fue una serie Muy apretada Seguramente Los Astros de Houston Se van a reponer Van a ser un equipo Que van a estar Dando de que hablar En la MLB Pero muy buen arranque Por parte de los Yankees De Houston Esto fue justamente En el este De la liga Americana Y en la liga Americana Pero ahora central Tuvimos a otro Equipo invicto Que son los Tigers Los Tigers Que tuvieron Tres juegos Ante los White Sox Y todos los ganaron Por una carrera El primero Uno a cero El segundo Dos siete a seis Y el tercero Tres a dos Cerradísimo Los partidos De los Tigers Yo no sé Si vayan a aguantar Así el ritmo Toda la temporada Estar ganando juegos Solamente por una carrera Tampoco creo Que los White Sox Vayan a ser Ese equipo Que arrancó Cero tres O sea Veamos la diferencia Justamente De todos los juegos De como se perdieron Y hay que esperar Hay que tenerle calma Tanto a los Tigers Que arrancaron invictos Como a los White Sox Que arrancan Sin ninguna victoria Ahora nos vamos A la Liga Nacional Donde los dos equipos Invictos Fueron parte De el centro De la Liga Nacional Centro Uno de ellos Son los Pirates ¿Quién iba a decir Que los Pirates Podían ganarle Cuatro juegos A los Marlins ¿Y de qué manera? El primero Seis cinco Fueron juegos Muy cerrados En este inicio De temporada El segundo Siete dos El tercero Nueve tres Ahí ya se separaron Un poco Pero el cuarto Nueve siete Y después Se ve que no van A tener Ningún problema Para seguir Una buena tónica En la temporada Ahora que la siguiente Serie es los Nationals Y no arrancaron mal Pero cuatro a cero Se pusieron En este fin de semana Venciendo a los Marlins También no fue una prueba De fuego Pero me gustó Lo que mostró El equipo De los Pirates Y hay que hablar También de los Brewers De los cerveceros Porque Si bien Arrancan También de una Muy buena manera Hay que poner La otra parte De la moneda Nueva York Enfrentaron a los Mets Y los Mets No lucieron como Un equipo potente Tres uno El viernes Siete seis El sábado Cuatro uno El domingo Para que los Brewers Arranquen De muy buena manera Mañana arrancan Otra serie ante los Twins Seguramente van a poder Mantener el invicto Así los cuatro equipos Que arrancaron invictos En estas grandes ligas También Algunas menciones Honoríficas Deberíamos de tener Por ahí Como los D-backs Que son un equipo Que acaba de enfrentar Una serie mundial Y arrancaron Con tres victorias Y solamente una derrota Ahorita los Dodgers De momento están Con cuatro victorias Y dos derrotas Tal vez hay que Darle chance A que agarre más ritmo El equipo de Los Ángeles Y uno de los equipos Que también me gustó Es en la Justamente En la nacional Los Lo de la americana Los Guardians Que arrancaron Con tres victorias Y solamente Una derrota Así están las cosas En la MLB Amigos de Reacción en Cadena Regreso con ustedes Y ahora ¿Y ahora por qué Tengo tantas secciones De boxeo Y béisbol? Pues porque somos Multideportivos Exactamente Muy bien ¿Qué tiene de malo? Vamos a ir Al Canero Y esto, ¿no? No tiene nada de malo Pero Mauricio May Es el que va a hablar De esto, ¿no? No, Jesús No, no, Jesús Mauricio y May Mauricio y May Trabajen y es bien Este es Jesús May Ah, yo pensé que era Mauricio Saludos a Mau No ¿Por qué Mauricio va a hablar De boxeo? Pero bueno El fin de semana Del pitbull, ¿no? Que se pone en la palestra Este boxeador mexicano Muy folclórico Y que más allá De la victoria Conecta con la Con la afición Con el pueblo, ¿no? Desde su forma de ser Sí, señor Ganando el Superligero De la MLB Vamos con Jesús Hola, hola ¿Cómo están amigos De Reacción en Cadena? Jesús May De este lado Saludándolos Con muchísimo gusto Para platicarles Acerca de las emociones Que vivimos en el boxeo Este fin de semana Fue un fin de semana Sumamente importante Para varios boxeadores mexicanos Pero hay que enfocarnos En el momento histórico Porque Isaac El Pitbull Cruz Se consagró Campeón Superligero De la Asociación Mundial De Boxeo Sí El nuevo monarca De la AMB En las 140 libras Es mexicano Y es Isaac El Pitbull Cruz Que tuvo una demostración Sumamente increíble En contra de Rolando Rolly Romero Lo dominó De principio a fin Lo termina Noqueando En el octavo asalto La victoria es por Knockout técnico En el octavo round Pero fue una pelea Que dominó de principio a fin El Pitbull mexicano Incluso desde el primer asalto A segundos de que comenzó Este combate El Pitbull estuvo cerca De llevarse la victoria Sin embargo También hay que reconocer Que la quijada Y también el aguante Del peleador norteamericano Pues termina por sorprender A propios y extraños Le aguantó de más Al Pitbull Cruz Pero a final de cuentas Su destino estaba marcado El dominio Y la presión Que estaba ejerciendo El oriundo De la Ciudad de México Sobre Romero Era constante Y en el octavo round Fue cuando por fin Se finiquitó esta obra E Isaac El Pitbull Cruz Se consagra campeón Mexicano De la AMB Un resultado Que estaba siendo Sumamente favorable Para el Pitbull Cruz Por ahí la polémica Uno de los jueces Estaba viendo Como perdedor Al boxeador mexicano Increíblemente Antes De que llegara Este knockout Pero a final de cuentas El pugilista mexicano Decidió no dejar La expectativa Para los referees Termina noqueando Y termina consagrándose Como nuevo monarca De la división Una pelea Que fue sumamente importante Para él No solamente Porque estaba disputando Este campeonato Sino porque además Tenía la misión De callarle la boca A Rolly Romero Hay que recordar Que a lo largo De los días previos A este combate Se había burlado Increíblemente Romero Del boxeador mexicano Incluso se había mandado A hacer un collar Con la cara Del peleador mexicano Y en el cuerpo De un chihuahua Porque decía Rolly Romero Que el boxeador mexicano No era un pitbull No era un monstruo Como lo pintaban Sino que más bien Era un chihuahuita Algo lamentable Pero muy sereno Siempre muy tranquilo El pitbull cruz Jamás se enganchó En ningún momento Jamás tuvo una falta De respeto Hacia su rival Él mencionó Que él iba a hablar Arriba del ring Y lo terminó haciendo Porque terminó Noqueando completamente Y terminó Pues superando Ampliamente A su rival Después de esta Exitosa presentación Después de este Momento histórico Que vivió Isaac El pitbull cruz Dio algunas declaraciones Así que vamos a escuchar Que fue lo que dijo El campeón mexicano Trabajé para esto No para dar una pelea Sino para venir a masacrar Y hacer que se comiera Toda la basura Que nos estaba Que nos estaba Haciendo Y lo más importante Es que yo hablé Arriba del ring Y ante toda esta Bonita gente Por ello Y para ustedes Toda la gente Que vieron el T-Mobile Les agradezco Enormemente el apoyo A mi esposa A mis hijos Que los amo mucho Y va a haber Campeón mexicano En 140 libras Hay las declaraciones Del mexicano Hay que recordar Que el pitbull Apenas tiene 25 años De edad Sigue siendo Todavía muy joven Pero ya es campeón Del mundo El se dio a conocer En pandemia En el 2021 Cuando se enfrenta A Herbonta Davis Este boxeador Que es el pupilo De Floyd Money Mayweather Que a pesar de que El pitbull Tuvo esta pelea Con pocos días De anticipación Y a pesar de que Pierde este enfrentamiento En contra de Davis Pues demostró Una gran valentía Le conectó impactos Sumamente poderosos A Davis Y además supo Eludir a la perfección El gran contragolpe Del boxeador norteamericano Ganando pues Demasiados fanáticos Por esa pelea Y además Dejando encantado A una figura histórica Como lo es Mike Tyson Quien no tenía Más que palabras De elogio Para el boxeador mexicano Incluso es el mismo Tyson Quien termina podando Al pitbull cruz Como el mini Mike Tyson Porque vaya Que el boxeador mexicano Pues representa Esta esencia mexicana Del boxeo Un boxeador Que siempre va Hacia el frente Que es aguerrido Que constantemente Busca acabar Con su rival Que demuestra Grandes combinaciones De boxeo Y es que el poder Que tiene el pitbull En sus puños Ya está comprobado Ha acumulado Grandes knockouts Y cada golpe Que suelta Isaac Cruz Buscan Finalizar Buscan Noquear a su rival Y eso es algo Sumamente relevante Del pitbull Que sigue siendo muy joven Que ya es campeón Del mundo Y que sin duda Podría ser El próximo gran ídolo Del boxeo En México Esta es la información Sobre este deporte De combate Yo regreso con ustedes Compañeros Hasta la próxima Bueno pues vámonos Vámonos Mañana es el partido De la América O pasó mañana Mañana no Mañana juega Columbus Crew Against Tigers Y New England Revolution Against America O sea Un buen duelo ese De De las De los Eagles ¿No? Allá en El USA Bueno Oh Los Eagles Órale Joguemos Adiós Joguemos 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 Gracias.